Las estafas y los timos rondan a los habitantes del cantón. Premios inexistentes, marcación en bancos y hasta los viejos timos del pedazo de lotería premiado que ocupo cambiar, son parte de las denuncias que llegan mes a mes al organismo de investigación judicial. Hoy les presentamos este trabajo especial que llamamos En la mira de los estafadores. 4 a 10 denuncias tal vez al mes, ha estado, tal vez difieren algunos meses, algunas veces baja, algunas incrementa. El cantón vive un momento complicado si hablamos de robos, estafas y timos. Los premios falsos donde se pide información privada y las víctimas la entregan, se convirtió en el favorito de los zampones que buscan el dinero fácil. Este hecho de los premios que a veces llaman haciéndose pasar por alguna televisora, por alguna empresa, y les ofrecen premios y los hacen ir hasta a los bancos, hacer algunos depósitos, y terminan dando los supuestos ganadores, terminan dando el pin de la clave de su cuenta, o el token, como llaman a veces, y les vacían o les saquean sus cuentas de banco. Los bancos se convierten en un punto donde usted puede estar vigilado, un trabajo de inteligencia para luego dar el golpe. Modalidad esta de que marcan los clientes y al salir de los bancos les dan seguimiento, y ya sea que le arrebatan su dinero, o bien existe la otra modalidad, que perforan o le ponchan una llanta, y en el camino, al desinflarse, pues sale un buen samaritano ayudándole a cambiar su llanta, principalmente si es a un auto mayor o alguna dama, y aprovechan la oportunidad para robarles el dinero. Hay otros timos con los que los generaleños se topan, y aunque parecen viejos trucos, la gente sigue cayendo. El timo, el cheque, el timo, cámbiame un pedazo de lotería, déjeme algo como muestra de que va a regresar, entonces las personas terminan dejando alguna joya, o dejando algún maletín, o algún teléfono celular, y por supuesto que el cheque nunca existe, o el cheque es falso, o el pedacito de lotería, no tiene ningún premio. Cuando hay entidades bancarias cerca, los puntos de acción se elevan por parte del AMPA, por eso las estafas, timos que se convierten en hurtos, se dan en estos sectores del cantón. Están presentando aquí en el centro de la ciudad, principalmente en el centro de San Isidro, en algunas oportunidades hemos tenido en el sector de Palmares, Daniel Flores, que también, donde hay entidades bancarias, y hemos tenido de todo tipo de edades, la edad ha sido variada, no solamente de adultos mayores, también hay personas jóvenes, que también han sido bien timados, o bien asaltados, o robados, en la modalidad de asalto. Aunque algunas llamadas para estafar vienen desde centros penales, las autoridades van más allá con este tipo de organizaciones delictivas. Es toda una red, entonces, por supuesto que aquí vemos, en lo que respecta a la sede de Pérez Celedón, y algunas otras sedes, se han detectado infinidad de personas involucradas en este tipo de hecho delictivo, y ya han sido procesados, ya han sido tramitados los respectivos informes al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que se tramite. Cuatro y hasta diez denuncias de este tipo por mes, problema latente en Pérez Celedón, y viene un mes donde la cifra se eleva. Tenga cuidado en todo momento, en especial en diciembre, para que no esté en la mira de los estafadores. ¡Gracias! 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 Gracias.